hola chicos estamos con un nuevo vídeo y ahora vamos a buscar cosas antiguas cosas antiguas mías hola ahora aquí estoy hola no sé porque por acá no hay nada mira que hay juguetes que tengo ahora como los guantes de fútbol mi papá aquí nada y no sé por no es el rayo mcqueen no es mentira lo estuve buscando por dos años y ahora por todo este tiempo estado acá en serio chico no es mentira no en serio y rayo mcqueen es más grande que el celular miren el tamaño de esto miren el tamaño parece un tamaño de una torta es grandísimo no lo puedo creer es sencillo todo el tiempo está acá y ahora sí lo encuentro esto es raro es como que el futuro fuera al revés as es sencillo no lo puedo creer no vaya chica quédate verlo esta es la próxima me acabo de pegar ya bueno hasta la próxima